que tal amigos bienvenidos a un nuevo gameplay y este es el primero de terror que traigo acá al canal de realidad virtual en Oculus Quest 2 de Facebook, me encuentro con Drag House, un juego con un valor de 10 dólares, es una experiencia bastante sencilla pero bastante aterradora, eso pues dicen muchas reviews y vamos a ver, es un juego que también tiene ya bastante tiempo de haber salido en PC, creo que ahora está en Oculus y bueno vamos a ver partida nueva acá ok, esta es una experiencia de horror intensa con escenas perturbadoras y aconseja distresión, la inmersión es total, espero no tener problemas, pulsa el gatillo para continuar, acá estoy viendo lo que son los controles, vamos a darle ahí está cargando, vamos a ver que tal ok, me acepto el barrio de la cat ok, tengo una lámpara de aceite, esta es mi mano ok, vamos a ver wow, estoy dentro de la habitación bastante increíble, me muevo con el stick principal con esto puedo correr mantén pulsado el gatillo derecho y gira la mano izquierda ok, el gatillo derecho ok, ya va ok, esto es para abrir las puertas wow es que se siente demasiado real de hecho a ver aquí se me puede marear un poco ok, vamos a abrir esta puerta ah, si puedo voltear con los sticks pero también lo puedo hacer yo ok a ver monedas ok, ya va ok, ya va otra puerta con candado uy, la habitación está oscura pero se me olvida que yo puedo usar mi lámpara de aceite que por cierto este del nivel le queda poco pero miren, si yo la apago ok ok, se ve mucho más oscuro y la mierda así que mejor la prendo ok tenemos más aceite este no sé qué es a ver me habían dicho que con A oh, el mapa miren esto y lo puedo alumbrar, miren para ir viendo que es real de verdad miren como muevo el mapa ay, se me acaba a ver con qué saco el menú ok, ya dejando presionado la pared de aceite esto si lo había visto ok ok, ya lo tenemos casi full él estaba viendo el mapa ok ok, vamos a seguir el camino está bastante aterrador usa el aceite del inventario para ver el inventario X ok ya eso lo hice así que bueno ok ok, ¿por qué me sigue saliendo ese mensaje? es que tengo que hacerlo ¡ah! escucho pasos hay otra puerta acá con candado rojo a ver, ¿no? ah, necesito abrir la el inventario para la ganzúa ah, tengo tres ganzúas son ganzúas ok 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 ok, vamos a ver un mapa monedas una nota y la escrita puso el gatillo derecho para leerla no puedo esperarte ya no más ya no más no aquí la cara de piedra me dijo que hay una salida estaré allí y te esperaré allí sigue mis rastros busca los ojos encuentra la salida hay voces detrás de mí hay voces detrás de mí me da miedo voltear porque justamente detrás de mí no hay absolutamente nada así que ok, ¿sí? ¿me puedo cerrar las puertas? a ver ¿no? ok la ambientación es brutal ok, ¿qué dice? manté pulsado A para ver el mapa cierto se me había olvidado eso ok oh dios ok creo que tengo que seguirla hasta ya que dice parece un receptáculo para algo ok hacia esa cara oh miren más frascos de aceite ok vamos a seguir entonces ah el personaje se cansa no puedo correr mucho oh ganzúa ok al principio estaba confundida me latía la cabeza y sentía náuseas me llevó mucho tiempo abrir la puerta de la celda las hojas estaban vacías pero escuché ruidos extraños en los corredores parecía que alguien susurraba eso me acaba de mostrar a mí aquí hay monedas que es real como se siente aquí la pared ok de hecho vamos a consultar el mapa ok el camino ah miren a ver un ojo un ojo humano busca los ojos pulsa el gatillo derecho para recolectarlo ok monedas esto no lo puedo coger no ok yo me muevo con el stick derecho perdón con el stick izquierdo eh a ver ok el ojo lo debo colocar acá ah perdón el ojo ok supongo que debo seguirla ah ya va por cierto creo que no sé si se puede interactuar con esto ok ojo me sigue con la mirada a ver agarra con dos monedas quien es ella somos espectadoras somos oyentes conservamos vivos los recuerdos de este lugar en la ausencia de nuestros creadores miramos y recordamos oh increíble ok entonces sigamos el camino a ver por aquí oh otra ok por qué nos despertaste bultos de huesos carne y piel engendros y mendi construidos por las sombras con los restos de sus presas ok 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 vamos aquí ¿Qué pasa? Otra puerta Ok, necesito aceite Suba Entonces deben de ser cuatro ojos Ok, este lugar A ver, le damos el mapa A ver, le damos el mapa A ver, le damos el mapa Ok, no, no llevo por donde ir Es muy grande esto A ver Ok, la puerta Ok, muy bien 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 Vamos a poner pasillos Vamos a ir para acá primero a ver A ver Ok Ah no, para acá no Ok, muy bien Ok, para acá Ok No debería mirarlo No debería mirarlo No es contra el aspecto No debería mirarlo Ok, está ahí No se quiere mover No debería mirarlo Ok, está ahí No se quiere mover Sí Ya está Ya no está Ya no está Ma bangsúa south Ah Ok, esto le queda un pongo Ok, maranzúa Ok, monedas Mapa No sé si puedo confiar en lo que me dicen las caras de piedra Siempre parecen sinceras, pero debo recordar que son una creación de los olvidados Todavía les sirven Todavía les sirven, debo ser cuidadosa Ok, para que no hay nada Se desvaneció Se me puso la piel de la esquina Ok Para acá A ver, no Para acá Pudiera ser Si atravieso todo esto Para acá voy a ver los caminos nuevos No No Ok 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 No había pasado por aquí, pero no había explorado todo, así que ok, he conseguido otro ojo, a ver, sobre este lugar, un santuario, un refugio seguro para esconder y proteger a los pilares del mundo exterior. Ok, a ver, no exploré para acá, antes de irme a la puerta, a ver qué hay por aquí. ¿Por qué las...? Oh Dios, ¿qué es esto? Ahí está. ¿Qué se le parece? 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 No, no te saíte... Vamos... No... ¡Uy! ¡Uy! ¿Hay otro? ¿Todo antes de ir para acá? Porque ya no tengo aceite. Ok. Mejor no me apierta. ¿Dónde está la puerta? No, por acá no era. Ok. Ahora voy a poner el segundo ojo. Ahí va. Ok. Comenzamos en otra habitación. Ok. A ver qué... Tan rápido puedo conseguir el tercero. Ok. En el lado rojo. Estos duran más para abrir. Ok. Más aceite. Un mapa o... Bueno, un mapa no. Los lugares pequeños no me asustan, pero las paredes de estos corredores angostos me rodean todo el tiempo. Me siento encerrada, sepultada. Me cuento respirar. No tengo esa sensación, pero bueno. No tengo esa sensación, pero bueno. Para acá. ¿Van acá? Ok. Una puerta. Fue esta puerta Se cerró la 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 puerta